Durante la jornada de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó la extensión de la alerta sanitaria por COVID-19 hasta el mes de marzo del 2023. La cartera, liderada por Jimena Aguilera, detalló que la medida se adopta de manera preventiva debido a la incertidumbre del escenario epidemiológico que presenta China en este momento. La situación también ha llamado la atención de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo estar muy preocupada en cuanto a la situación cambiante en China con el aumento de reportes de cuadros graves, según declaró el director de dicho organismo. Esta situación faculta al Minsal a gestionar tareas que son de competencia sanitaria, además de tomar medidas de carácter extraordinarias y contar con más recursos. En la misma línea y entre otras cosas, el Ministerio de Salud está autorizado a contratar personal directamente sin tener que cumplir con los requisitos estipulados en el Código Sanitario. A su vez, pueden comprar de manera acelerada insumos que sean necesarios para esta materia a través de licitaciones. También tiene la facultad de reasignar servicios públicos. De la misma manera, se pueden coordinar acciones con otros entes del Estado con el fin de combatir la pandemia.